Están de pinga las mujeres de hoy en día, el cuerpo de mentira, la nalga de mentira, la teta de mentira Y quieren un hombre de verdad ¡Te gustó! Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No quiero un amor de verdad Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No eres de mentira, no eres de verdad Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá Si tú quieres vamos a mangar Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No eres de mentira, no eres de verdad Tú eres de mentira, no eres de verdad Tú eres de mentira, no eres de verdad Yo la conocí por TikTok Hicimos un corito y ella entregó todo La vaina está bien, no te voy a negar Pero está fecha y se quiere casar Pero a ella no le gusta fregar Porque las uñas se le pueden dañar No le gusta el gym porque para de greñar Y por que a su cuerpo no quiere salir preñar Pero a ella no le gusta fregar Pero a ella no le gusta fregar Ay no, ay no, ay no Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No quiero un amor de verdad Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No eres de mentira, no eres de verdad Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá Si tú quieres vamos a mangar Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No eres de mentira, no eres de verdad Tiene un OnlyFan y se busca la funda Ella tiene cuarto, no te confundas Tiene un par de melones invertido en su figura Y se opera por sospecha pa' mantener la postura Tiene un OnlyFan y se busca la funda Ella tiene puerto, no te confundas Tiene un par de melones invertidos en su figura Y se opera por sospechas pa' mantener la posa Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá No quiero un amor de verdad Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá Si no eres de verdad Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá Si tú quieres vamos a manguar Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá Si no eres de mentira, no eres de verdad ¡Logo! Tírale el líquido, tírale el líquido Pero sin mojarlas, ¿oíste? Yo sé que te gustó Dani Punta Rojo Hilo Viral Produciendo Ay, Morpho Music Mami, pero De verdad, de verdad, de verdad Tú eres de mentira Bárbara Y quieren un hombre de verdad A pico